¡Bravo! ¡Doling, dulce de febrero en el Imperial de Pro! La empresa Poder Musical, J.I.M. El sello del folclor, se viste, se viste de gala. ¡Festejamos a lo grande el aniversario de su artista exclusiva! ¡Comprendo tu situación, Hermes! ¡Judid! ¡Judid Malki! ¡Judid Malki! ¡La siempre risueña chinita del amor! ¿Y quién va tocando a ti? ¡Lazú y su agrupación, Super Dinastía Musical! ¡Bajo la dirección de Miguel Obregón Osorio! ¡Y unza millonaria madrina Rosa Jaime Escarillo! ¡Para celebrarlo llega el Grupo Internacional Aleluya! ¡Para gozar llega la orquesta más chévere, Curia Musical de Yata! ¡Sinjurita Marín! ¡Ameniza toda la fiesta, la gran banda expresión sinfónica del Perú, Guari Ancash! ¡Infaltable la chula honorata y los toros de Pariacancha! ¡El choque de negritos Ancash frente a Huabruco! ¡La cofradía de negritos, centro social representativo, hijos de Miraflores Huabruco! ¡Frente a los negritos de Guayanca, de la familia Flores Guiño, por Ancash! ¡Tres fines de hermosas payas, danzas de carnavales, tui tui juancas! ¡Area gastronómica, mancha mangaco y trucha frita! ¡Maza morra de tocos, chocho tamales, chicha de jora y cerveza a tu gusto! ¡Qué malo, qué malo! ¡Tomingo cruce de febrero! ¡En el local de moda, el Imperial de Pro! ¡Costado Mercado Unicachi, Primera de Pro, con amor! ¡Feliz aniversario, Judith y Malkin, la dueña de tu corazón!